Bien, les pido silencio por favor. Vamos a continuar con la ronda de testigos para el día de la fecha. El testigo Miguel Ángel Núñez, ofrecido por la Fiscalía. Miguel Ángel Núñez, ¿es usted? Señor Núñez, usted ha sido llamado a prestar declaración testimonial en el marco de la causa Erlen, Luis Agustián y otros. Como testigo le hago saber que debe declarar con la verdad de todo lo que se le pregunte. Esto es no ocultar nada, no mentir, no falsear. Le hago saber además que el Código Penal establece penas de esta prisión efectiva para quienes se conduzcan con falsedad, para que mientan o oculten lo que se les ha consultado. Hecha esta aclaración y esta advertencia, le pregunto si cura o promete decir la verdad de todo lo que se ha preguntado. Bien, tome asiento. Cuando se siente, acérquese lo más posible al micrófono. Tiene que hablar derecho en línea recta para que quede registrado. Si quiere, se lo puede bajar o quitar mientras declara. Bien. Su testigo, doctor. Sí. Buenas tardes, Núñez. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo va? Le consulto en primer lugar si usted es amigo o es pariente o tiene alguna deuda o los conoce, algunos de los imputados, que son Sebastián Gerlen, Andrea Amaro, Rosendo La Rosa, Raúl Grantón, Juan Carlos Castro o Mario González, que están aquí presentes. No los conozco, ni tengo ninguna deuda, ni nada por el estilo. Muy bien. ¿Conocí a la víctima de este caso que es Pascual Violas? Tampoco la conozco, doctor. No lo conoce. Muy bien. ¿Tiene algún interés en cómo resulta este juicio? Simplemente presentar y dejar a disposición de la justicia lo que vi en el allanamiento. Muy bien. ¿Usted vive acá en Colón? Sí, señor. ¿Y a qué se dedica? Empleado municipal. Bien. ¿En qué área? Tránsito, señor. Bien. Usted mencionó ya la palabra allanamiento. ¿Usted recuerda haber sido convocado en el marco de esta investigación para actuar como testigo en un allanamiento? Sí, señor. Exactamente. ¿Se acuerda la fecha? No me acuerdo la fecha exacta porque son reiteradas las ocasiones que brindamos colaboración, digamos, como testigo. Ajá. ¿Pero aproximadamente? Fecha no me acuerdo. Me acuerdo el horario de ingreso que fue a las 7 de la mañana. ¿Pero fue este año? El año anterior. Bien. ¿Cómo fue que usted fue convocado para ese allanamiento? ¿Quién lo llamó? Desde el comando radioeléctrico nos solicitaron la presencia de dos inspectores de cuatro porque había dos allanamientos juntos. Entonces se dividieron. ¿Se acuerda más o menos qué hora era? Sí, a las 7 de la mañana. A las 7. Bien. ¿Y se acuerda cómo era la casa la cual usted... Recuerdo, sí. Una casa de dos pisos. Ingresando tenía una cocina comedor, pegado un garage con un pequeño, una especie de quincho con una parrilla y arriba tres habitaciones. Y atrás tenían un patiecito. ¿Se acuerda la calle? Bernal. ¿Está seguro? Sí, sí. Montiagudo, entre Bernal. Montiagudo, entre Bernal. Y acá no me acuerdo. Bien. ¿Usted ingresó enseguida que irrumpió el personal policial? Sí, sí. Sí, sí, enseguida de la irrupción al domicilio, ingresamos nosotros posteriormente a la brevedad. Bien. ¿Y qué es lo que usted recuerda en particular que le haya llamado la atención o que le haya visto en ese allanamiento, que se haya secuestrado? Bueno, ellos, los personales de investigación iban con instrucciones muy claras, así que nosotros íbamos seguidos a las actuaciones que iban realizando y presenciando a tiempo real lo que ellos iban viendo. Recuerdo que buscaban determinadas prendas de ropa, determinados objetos, por ejemplo, armas blancas, buscaban de determinado tipo, buscaban celulares, buscaban dinero. Y, por último, también ingresó la brigada de tóxicos con el perro que busca la droga. Está bien. ¿Recuerda si había motos? Había, sí, dos motos. Ajá. ¿Vehículos? Había un automóvil fuera del domicilio. ¿Se acuerda la marca? La marca del automóvil no la recuerdo. ¿Y el color? Verde. Bien. ¿Un auto de qué tamaño? Era un... un auto pequeño con la corta de vidrio polarizado. Bien. ¿Recuerda en algún momento que se haya secuestrado una caja? Sí, recuerdo. Una caja de un soporte de televisor o... ¿Se acuerda cómo era? Recuerdo la caja era blanca y celeste. Si yo se la... si la ve de nuevo, ¿usted la podría reconocer? Seguramente. Solicito autorización, su señoría, para exhibirle el efecto. ¿Usted no irá si la reconoce? Sí, sí, era esa. ¿Y esta? ¿Esa caja estaba en estacionamiento? Esa caja era. Perdón. Perdón. Ya la había exhibido por eso. Se la exhibo de nuevo de todas maneras. Ahí se la voy a exhibir. Ahí la veo. ¿Recuerda si se secuestraron celulares? Recuerdo, sí, que se secuestró... Me recuerdo uno en particular que fue el de la señora Amaro. Cuando solicitaron el patrón de desbloqueo había en el Google, había en la búsqueda de noticias de la zona de Villa Elisa. ¿Eso usted lo vio? Eso es lo que recuerdo puntualmente porque fue lo que me llamó la atención. ¿Eso le llamó la atención? Exactamente. Bien. ¿Se acuerda si en la casa había cámaras? Había cámaras, sí. Había una en la cocina de comedor, living, y una en el dormitorio principal. Le voy a exhibir simplemente, doctor, para ver si reconoce la firma del acta. Bueno, para ver si reconoce usted su firma en este acta. Sí, doctor, la segunda marcarita. Sí, la puede indicar en la pantalla. Aquí si quiere tiene un puntero. Si reconoce cuál es su firma. No estaría marcar. ¿Esa es su firma? Sí. Si podemos ir al encabezado para ver si... Sí, recuérdala. El horario... ¿A los costados reconoce también su firma de alguna? Las primeras no son. ¿Alguna de ellas? No, en esas no. Al costado no. ¿Aquí? ¿Alguna de ellas? Ahí. Esa, esa, esa. De parte, le estoy teniendo y hay más preguntas, señor doctor. Pues, gracias. Señor Núñez. Usted, el día que fue convocado como testigo, ¿dónde se encontraba? En la oficina de tránsito, señor. ¿Y dónde queda eso? Eh, reitero, Barrio Tiro Sur, Calle Montiagudo y Bernal. No, pero la oficina de tránsito. La oficina de tránsito. Sí. Eh, 12 de abril y Hernández, señor. ¿Y a qué distancia queda de Calle Montiagudo, entre Bernal y otra calle que no se acuerda? Aproximadamente 15 cuadras debe ser. ¿Y por qué cree usted que llamaron a tránsito para pedir testigos? Eh, reitero, como dije en principio, el área de tránsito generalmente solicita la colaboración de policía y nosotros, en estos casos también, le brindamos nuestra colaboración en este sentido de ser testigos de determinadas situaciones. ¿Usted dijo que había cuatro inspectores? Exactamente, uno de San José. ¿Y por qué cree usted que los convocan a ustedes, estando en un domicilio donde hay vecinos? Objeción, su señoría, es especulativa la pregunta. No, porque está diciendo de que brindan textual. Espere, doctor. ¿Brindan reiterado? Doctor Pelufo. Sí. Vamos a ponernos de acuerdo cuando digo esperen, esperan. Cuando digo contesten, contesten. Denegada la objeción, le pregunta, le está preguntando a su criterio. No, no lo que piensan los otros. Conteste. Reiterame la pregunta, por favor, señor. ¿Por qué cree que llaman a tránsito cuando en ese domicilio, a tantas cuadras del lugar donde está su oficina, que dice 15 cuadras, hay vecinos cerca para recurrir a testigos de las inmediaciones? ¿Por qué a ustedes puntualmente? En principio ya deberían tener acordado el operativo como lo iban a realizar. Segundo, ellos son los que nos trasladan, nos trasladan y nos devuelven a nuestra oficina. Y es eso simplemente el hecho por el cual se nos solicita a nosotros, seguramente para agilizar tiempo también. A ver si entiendo, señor Núñez. ¿Ellos fueron a buscar hacia la oficina de tránsito a los testigos? Se comunicaron con nosotros a través del número de infección. ¿Y usted en qué llegó hacia Montiagudo y Bernal? En un móvil de policía, señor. No tengo más preguntas. Bien, ¿las otras defensas? Bien, está desocupado. Gracias por venir. Vamos a continuar con el testigo Sibau. Vamos a continuar con el testigo Sibau. Ahí está bien. Buenas tardes. Juan Pablo Sibau. ¿Es usted? Bien, usted ha sido llamado a prestar declaración testimonial en el legajo Erle Luis Sebastián, que está ventilándose en este juicio. Como testigo usted lo sabe, pero le tengo que aclarar, que tiene la obligación de conducirse con la verdad de todo lo que se le pregunte. Le hago saber también que, digamos, decir la verdad significa no solamente no mentir, no falsear, sino no ocultar información que usted sepa y se le sea consultada. Le hago la advertencia que el Código Penal establece penas de hasta prisión efectiva para quienes se conduzcan con falsedad en una audiencia como esta. Hecha esta aclaración. Le pregunto si jura o promete decir la verdad de todo lo que se ha consultado. Bien, toma asiento. Acérquese al micrófono lo más posible y hable en directo ahí, así que ha registrado lo que dice Sibau. Muy bien. Es un testigo, doctor. Gracias. Buenas tardes, Sibau. Buenas tardes. Le pregunto en primer lugar si usted conoce a alguno de los imputados, si es pariente, si es amigo, deudor, acreedor. No, no conozco a ninguna de estas personas. Son Sebastián Herlein, Andrea Amaro, Rosendo La Rosa, Raúl Grantón, Juan Carlos Castro y Mario González. ¿Conoce a alguno de ellos? No, doctor. Bien. ¿A la víctima lo conocía, Pascual Violas? No, señor. No. Bien. ¿Tiene algún interés en el resultado de este juicio? La justicia únicamente, doctor. Muy bien. ¿Usted es funcionario policial? Así es. ¿Cuál es su jerarquía actualmente? Mi jerarquía actualmente es oficial inspector de policía. Muy bien. ¿Y al momento en que ocurrió este hecho, que fue en mayo del año pasado, qué jerarquía tenía usted? La misma jerarquía. Bien. ¿Y en qué dependencia se...? En aquel entonces me encontraba, prestaba un servicio en la sección robos y hurtos, dependiente de la división de investigaciones de la Jefatura Departamental Colón. Muy bien. ¿Y hace cuántos años que estaba trabajando ahí? Unos dos años aproximadamente. Bien. ¿Usted recuerda, en relación a este caso en particular, haber hecho alguna diligencia específica? Sí. Hicimos... Me tocó participar en dos procedimientos. Perdón, tres. Uno es en un domicilio, en un allanamiento. Ese mismo día, en otro lugar, es un taller mecánico. Bueno, y anterior a esos dos, se hizo la apertura de un secuestro ahí en la Jefatura. ¿Ese primer allanamiento al que usted hace referencia? ¿Se acuerda de dónde era? Sí, del domicilio de la ciudadana Silva, de quien se presumía en ese entonces mantenía una vinculación afectiva con uno de los mencionados por usted, Castro. Ese domicilio era por calle Montiagudo, al 400 aproximadamente. No tengo bien en Castro. ¿Eso es cerca de la casa donde vivía Herlin? Sí, a escasos metros. A escasos metros. A escasos metros. Y al momento de realizar el allanamiento usted en ese lugar donde dice, de esta chica Silva, Castro estaba presente ahí? No, no se encontraba en el lugar. Bien. ¿Tuvo algún resultado relevante ese allanamiento? De relevancia ninguno. No. Bien. Ese mismo día, ¿usted participó en alguna otra diligencia también relacionada? Sí, recuerdo que por mandamiento judicial se requería, entre otras cuestiones, la localización de un vehículo, un C5, un Citroën C5. Como no se encontró en el lugar, se procedió a, o sea, no yo en ese momento, sino el personal de calle, procedió a distintas búsquedas además, mientras yo estaba allanando el domicilio de la señora Silva. Finalizado ahí, se me convoca para que me dirija a un taller mecánico que se encuentra por calle Tucumán al 700 aproximadamente, no tengo bien el número. Y en ese taller, ¿había gente? ¿Había alguien? En ese taller, que es el responsable en ese momento, dueño, era un señor de apellido Orellana o Corellana. Se encontraba el vehículo interesado, digamos. Muy bien. ¿Les permitió el acceso, digamos? Sí, se le explicó el motivo que nos ocupaba y accedió voluntariamente a que realicemos el procedimiento. Bien. ¿Se procedió a hacer algún tipo de tarea sobre ese vehículo? Sí, se encontraba, como le digo, el vehículo dentro del taller, se encontraba con las ruedas sacadas, digamos, y otras piezas que hacen al tren delantero, también fuera de su respectivo lugar. Lo que comentaba este señor era que se le habían dejado unos días anteriores para una reparación del tren delantero, digamos. Tres días a cuatro días anteriores a la fecha que se hizo este procedimiento. Y las tareas que se realizaron sobre este vehículo fueron fotografiadas por parte del personal de criminalística, los oficiales González, Juan Carlos y Álvaro Gustavo. Procedieron al fotografiado y hacían mucho hincapié en lo que es relevamiento de rastros, de origen papiloscópico. Está bien. Entonces, el señor, el dueño del taller, ¿le indicó quién le había dejado ese vehículo para reparar? Sí, lo mencionó al ciudadano Harlan como quien le había dejado el rodado. Bien. ¿Indicó cuál era el desperfecto que tenía el auto? Tenía que hacer la reparación en tren delantero. ¿Se acuerda de haberse realizado algún tipo de secuestro en la requisa del vehículo? Sí, se secuestraron entre otros elementos. Lo que más recuerdo era un par de anteojos, también una linterna negra, también había documentación perteneciente al vehículo, donde al examinar esta documentación se veía que la misma era figurada como titular registral del vehículo del señor Harlan. ¿Esa documentación estaba en el interior del vehículo? Estaba en el interior del vehículo, sí. Dentro de un sobre, había ahí toda otra documentación. También había, me acuerdo, con una infracción de tránsito que se le había confeccionado al señor Harlan, con escritura, en manuscrito, que se leía que como que estaba en disconformidad con tal boleta de tránsito porque no era cometida por él y tan no, tan manuscrito, estaba refrendada o firmada y aclarada por Harlan. Eso también estaba en el interior del vehículo. Eso se encontraba en el interior del vehículo y fue secuestrado también. Bien. ¿Participó de algún otro acto o acta relacionado a esta investigación también? Sí, señor. Días anteriores se efectuó una apertura de secuestros en jefatura en la oficina de criminalística. Esta tarea fue llevada a cabo conjuntamente con la licenciada Clipán, licenciada en criminalística, con presencia de testigos civiles, en donde lo que se efectuó fue la apertura de un paquete en el que en su interior tenía una caja de cartón, en donde se leía la leyenda Laquenelle o Laquenelle. También recuerdo que dicha caja tenía restos como de crema, como que sería de una torta, ¿no? Había también una nota dirigida, no recuerdo bien qué decía la nota, pero recuerdo que tenía el apellido Violas y un domicilio San Martín, 1148 creo que era, no estoy seguro del número, pero 1100 era seguro. 1100 de 48 creo que decían. Bien. Y esa caja, ¿cuál fue el motivo de la apertura? Y lo que interesaba era el tema de rastros, más que nada, porque había que enviar rastros a Paraná, entonces se necesitaban, como era quizás dificultosa la tarea del levantamiento de la huella, era la tarea que ocupaba, era más que nada el fotografiado para enviar esa fotografía a Paraná para que desde allá puedan dar un mejor veredicto sobre de quién se trataría o a quién correspondería, mejor dicho. Bien, continúe, continúe, doctor. Perdón, sí, sí, perdón. Le voy a exhibir, su señoría, si usted me autoriza, y ha desjurado un cuadernillo fotográfico que tiene relación con esta intervención que tuvo el señor Sibau en el taller para ver si él puede identificar cuál es el vehículo al cual hizo referencia. Bien, Sibale, y le va preguntando si quiere, se para y conteste de acá, le van a alcanzar un micrófono. Ahí estamos. Le pregunto en primer lugar si reconoce ese lugar como el taller al cual usted asistió. Efectivamente, ese es el taller. Ese es el taller. ¿Cuál es el...? Si lo puede señalar con este puntero, ¿cuál es el vehículo? Ese es el vehículo. Ese es el... Hable fuerte y ponga... Al micrófono. El vehículo Citroën es. Bien. Ahí, bueno, se ve a la clara de lo que yo mencionaba. Este era el estado en el que se encontraba cuando usted llegó. Sí, señor. Así es. ¿Quién realizó ese trabajo? Creo que lo mencionó, pero... El trabajo de relevamiento de rastro, de levantamiento, que no lo mencioné ahí, pero se hizo el levantamiento de restos de barro y también se medía el tema de la huella de... Acérquese el micrófono. También la huella del... O el diseño de la rueda. Ese trabajo fue realizado por los oficiales González Juan Carlos y Álvarez Gustavo, de criminalística. Si podemos bajar. Ahí, si podemos subir un poquito. ¿Usted puede describir la fotografía número 5? ¿A qué parte del vehículo pertenece? Esa es la parte trasera. La parte trasera del vehículo la noto bien porque se ve como la manijita de la tapa baúl, digamos. ¿Usted observa si hay una patente colocada? Se observa la patente colocada, visualizada parcialmente, sí. Sí. ¿Se puede distinguir cuál es el...? Ahí podría... Es la misma patente que se observa en una de las primeras imágenes donde se ve el vehículo de frente. Ahí, la fotografía está más arriba, un poquito más arriba. ¿Os recuerdan en qué parte estaba la documentación a la cual hizo referencia? La documentación se encontraba en la parte de la guantera. Bueno, se la aparto un poquito ahí para que la fotografía sea lo mejor posible o lo más visible posible. ¿Bastamos? A esa nota manuscrita, ¿a qué hacía referencia? Eso es lo que yo mencionaba, de que no lo dije textual, porque obviamente no lo recordaba, sino que era como una nota o como un descargo realizado por el señor Herley. Lo que está indicado con el número 9, que es esa documentación. Esa es documentación del vehículo. Muy bien. Sí. Solicito su señoría autorización para exhibirle esas... Fueron en realidad secuestrados como aspectos. Es la documentación que ha descrito. Y la nota esa es la que hizo referencia también. Bien. Excibo, Ale. Excibo. Si puede. ¿Es esta? Sí, es esta. Y la documentación... No, aquí está. Esta es la documentación. Sí. Todo lo mismo. Esto es lo que ustedes veían en las imágenes, que es... Sí. Bueno. Esta es la documentación del vehículo que está en el interior. Sí, se aprecia la nota. Voy a solicitar que se incorpore su señoría. Bien. 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 ¿Y si reconoce este cuadernillo fotográfico también, que es el mismo que se exhibió? Sí. Sí, lo reconozco. Permiso. ¿Recuerda la hora que se realizó? Eran cerca de la... Eran cerca de la... Once. Once de la mañana. Por lo menos eran las once. Muy bien. Estas son las mismas fotografías que se exhibieron recién. Por último... Le voy a preguntar si usted reconoce un informe al cual hizo referencia, para que reconozca más que nada su firma y ver si es el mismo al que usted refirió. ¿Ve? 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 Ah, sí, sí. Quisiera conocer la firma. Este es el acta de procedimiento que se hizo en el lugar. Sí, es mi firma. y ese es el informe que yo hice y el acta también en cuanto al acta que usted refirió de esa apertura con ese sobre con la caja, perdón también le voy a exhibir lo vamos a mostrar para que usted identifique si es también su firma si doctor, es mi firma este es el acta, si y la transcripción muchas gracias de parte de la fiscalía no hay más preguntas bien, esto me asiento las defensas van a hacer preguntas yo no tengo preguntas no, no, entonces está desocupado muchas gracias por venir vamos a continuar con el testigo Nancy del ERC vamos a decir Buenas tardes, señora. Nancy de Lerces, ¿viste, no? Bien, usted ha sido llamada a prestar declaración testimonial en el marco de la causa Henley, Luis Sebastián y otros. Caracter detetivo, le hago saber que debe conducirse con la verdad de todo lo que se le pregunte en esta audiencia. Decir la verdad implica no solamente contestar, sino no ocultar información que le sea preguntada. Por otra parte, le hago saber que el Código Penal establece penas de autopresión efectiva para quienes se conduzcan con falsedad, quienes mientan a la audiencia. Hecha esta declaración. Le pregunto si cura o promete decir la verdad de todo lo que se ha consultado. Bien, lo va haciendo. Póngase cerca del micrófono. Más cerca posible. Y si quiere momentáneamente puede bajarse el barbillo mientras contesta las preguntas. Su testigo. Muchas gracias. Buenas tardes, señora de Lerces. Le consulto. Bueno, en primer lugar, si usted conoce a alguno de los imputados que yo les voy a nombrar, o si es amigo, si es familiar, si es deudor, si es acreedor, acreedora, perdón, de Sebastián Gerlein, Andrea Amaro, Rosendo La Rosa, Raúl Grantón, Juan Carlos Castro o Mario González, que están aquí presentes. ¿Usted lo conoce a alguno de ellos? No, a ninguno. ¿No? ¿Conocía usted a la víctima de este caso que es Pascual Violas, que vivía en Villariza? No. ¿No? ¿Usted a qué se dedica? Soy docente. Es docente. ¿Y dónde vive? En Colón. Muy bien. Usted ha sido citada, obviamente en el marco de esta causa, me gustaría que le cuente al jurado, si usted recuerda, qué participación tuvo usted en este caso o en qué diligencia participó. A mediados de mayo, fines de mayo, cuando asistíamos con un par de colegas a la Municipalidad de Colón, a entregar un protocolo para la apertura del jardín privado donde pertenezco, nos cruzamos a la plaza a dialogar cuando terminamos de llevar adelante este trámite y estábamos dialogando cuando se acerca de la policía de investigaciones y nos invita a pasar porque teníamos que testiguar un sobre que había llegado de la policía de Villa Elisa. Bueno, en ese momento cuando entramos, éramos tres las personas que entramos, en el sobre, era un sobre de papel madera, tenía fuera una escritura que no recuerdo bien qué es lo que decía, pero tenía el apellido Violas. Adentro del mismo había una caja de, parecía de torta con restos de crema, cartones y papeles. Entonces, lo que hizo la policía en ese momento fue tomar fotografías de las huellas digitales y bueno, quedó todo en acta, por supuesto. Muy bien. No recuerdo otra cosa. Esa fue toda su participación. Sí. Yo le voy a mostrar, le voy a exhibir ahí el acta del cual usted dice haber participado para ver si usted simplemente reconoce su firma en ese lugar. Se lo voy a mostrar también. Sí, de Lerse, Nancy, Mabel, 25 millones. ¿Está parado? Usted dijo mayo del año pasado. Sí, del 2021. No, perdón, 2020. De parte de la fiscalía no más preguntas. Perdón, le voy a exhibir, le voy a exhibir para ver si es... Sí, esta es mi firma, es la misma. Por acá, acá está mi firma. ¿Recuerda quién sacaba fotografías? Era personal de la policía, pero la verdad que no lo conozco. De parte de la fiscalía no hay más preguntas. Bien. ¿Las defensas? Bien. Está desocupada, señora, gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Jonathan Iván Corellano. Gracias. 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 Ahí está bien. Jonathan Iván Corellano. Usted ha sido llamado a prestar declaración testimonial en la causa Herler, Luis Sebastián y otros, en carácter de testigo, le hago saber que tiene que conducirse con la verdad de todo lo que se le pregunte. Esto es no mentir y no ocultar lo que sepa y le sea consultado. Le hago saber que el Código Penal establece penas de ataplisión efectiva para quienes se conduzcan con falsedad, para quienes mienten en audiencia como esta. Hecha esta declaración. Le pregunto si jura o promete decir la verdad de todo lo que se consulte en esta audiencia. ¿Bien? Toma si. ¿Bien? 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 Hable cerca el micrófono, momentáneamente puede bajarse el barbijo mientras declara y hable cerca y de frente, así queda registrado lo que dice. Testigo, doctor. Buenas tardes, Corellano. Buenas tardes. Le voy a preguntar primero que nada si usted conoce a alguno de los imputados que están acá presentes, que son Sebastián Gerlen, Andrea Amaro, Rosendo La Rosa, Raúl Grantón, Juan Carlos Castro o Mario González. Sí, a dos de las personas conozco. ¿A quiénes? A Grantón y a Luis. ¿A Luis Gerlen? Uh-huh. Bien. ¿Tiene alguna relación de parentesco, de amistad con ellos, de adeudor, acreedor? No. ¿No? No. ¿Qué tipo de conocimiento tiene? Y a Luis lo conozco porque me traía los vehículos a arreglar, yo soy mecánico. Bien. ¿Y a la otra persona que mencionó? A Arantón lo conozco por un colega amigo que tiene taller mecánico y siempre lo veía ahí arreglando sus vehículos. Bien. A la víctima de esta causa que es Pascual Viola, ¿usted lo conocía? No. No. Bien. ¿Tiene algún interés en cómo termina este juicio, en el resultado de este juicio? Que tenga que hacerse justicia nada más. Bien. ¿Usted, con el llano, ¿dónde vive? Acá en Colón, Entre Ríos. Ajá. ¿Y a qué se dedica? Soy mecánico. Mecánico. ¿Qué tipo de mecánica hace? Mecánica en general. Mecánica en general. Muy bien. ¿Usted supongo que tiene un taller? Sí. Bien. ¿Y dónde está ubicado? En Tucumán al 700. ¿Actualmente? Sí. ¿Y en mayo del año pasado funcionaba en el mismo lugar? Sí, hace 10 años que estoy ahí. Ajá. Bien. ¿Usted recuerda, por esa época, haber recibido en su taller un vehículo de propiedad de Herley? Sí. ¿Se acuerda qué vehículo era? Un Citroën C5. Ajá. ¿Se acuerda el color? El color gris plata. Ajá. ¿Y se acuerda más o menos en qué fecha fue que se lo llevó? Muy bien, no me acuerdo. Ajá. Pero fue en esa fecha donde vinieron a retirar el auto. Ajá. No estoy muy bien en qué fecha fue, no recuerdo. Ajá. ¿Usted recuerda haber leído, haber escuchado algo el año pasado acerca de este caso? ¿Lo escuché? Lo escuché por la policía cuando vinieron a retirarme el auto. Antes de eso, ¿no había escuchado los medios periodísticos? ¿Eh? ¿Por medios periodísticos también? No. No. Bien. Y desde el día en que la policía fue a... Usted dijo que la policía fue a su taller. Fueron a mi casa a pedirme si les podía abrir el taller para retirar un auto. Ajá. ¿Y cuántos días hacía que se lo había llevado? Y eso fue un miércoles me lo llevó. Ajá. Fue un miércoles y la policía vino un domingo a mi casa. Ajá. El día miércoles anterior a este procedimiento. Exactamente. Bien. ¿Y por qué razón se lo llevó? Le dijo cuál era el problema que tenía el vehículo. Me dijo que tenían que... Hubo una orden de allanamiento por un vehículo que yo... No, no, perdón. Perdón, perdón. Me expresé mal. Herling, ¿por qué le llevó el vehículo? Ah, para solucionar un problema de tren delantero que tenía, que venía haciendo ruido. Ajá. ¿Y en qué estado estaba el vehículo? ¿Cómo lo vio usted? Y tenía, por decirte, un semieje soldado cruzado y los bujes de la parrilla en mal estado. Ajá. ¿Le comentó algo él de por qué estaba en ese estado el vehículo? No, no me dijo nada. Solamente quería solucionar el problema porque le venía haciendo ruido al auto. Ajá. Y... Para que usted, porque yo no entiendo nada de mecánica, no sé, el jurado capaz que alguien sí, pero... ¿Qué clase de vehículo es un Citroën C5? Un Citroën C5. ¿Qué clase de vehículo? ¿Cómo lo categorizo yo al auto? ¿Y es un auto de alta gama? De alta gama. Es un auto de calidad, digamos. Sí. ¿Qué tipo de... Le reformé una pregunta. ¿Por qué razones podría romperse el tren delantero de ese vehículo? Sí, los trenes delanteros se pueden romper por el mal estado de las calles. ¿Usted dijo que cuánto tiempo hacía que llevaba, que tiene su taller? Diez años. Diez años. En ese tiempo, ¿cuántos Citroën C5 reparó? Si lo recuerda. Y el de él, y a poco tiempo, uno más que trajo el papá de un amigo mío, de Buenos Aires. Dos veces. Ajá. ¿Usted sabe, Gerlín, a qué se dedicaba en ese momento? No. ¿No? Se solicita a su señoría autorización para mostrarle, exhibirle, el cuadernillo fotográfico que ha sido introducido recién para ver si reconoce su taller y las fotografías del procedimiento. Perdón, perdón, perdón. ¿Usted dijo que la policía llegó con alguna indicación a su taller? No, a mi domicilio. A su domicilio. Para pedirme si por favor les podría abrir el candado del taller, para evitar romperlo, porque tenían una orden de allanamiento por un vehículo que estaba ahí adentro. ¿Usted accedió a...? Sí, por supuesto. ¿Volentariamente? Bien. ¿Recuerda después qué tipo de labores hizo la policía ahí en el momento en que estaba el vehículo? Estaban haciendo pericias del barro que tenía el vehículo abajo y las huellas. Le voy a exhibir la fotografía. Si quiere puede pararse para ver mejor las fotos. Si quiere. Ahí le van a dar un micrófono para que conté. Esto es un puntero, si usted quiere indicar. ¿Reconoce ese lugar como su taller? Sí. ¿Sí? ¿Me conoce en alguna de esas fotos cuál es el vehículo? Si es... Si es... Sí. ¿Sí? ¿Lo puede señalar? Ese es el vehículo que les llevó Harley. Exactamente. Bien. Y ese era el estado en el que estaba, digamos, de reparación. Claro. Yo en ese momento ya el auto estaba desarmado para comprar los repuestos nuevos. ¿Recuerda el número de patente? No. No. ¿Recuerda si tenía documentación en su interior? No. Tampoco. Bueno. Entonces ese es su taller y ese es el vehículo que estaba en su taller. Sí. Aparte de la fiscalía no hay más preguntas. Bien. Toma asiento. ¿Las defensas van a hacer preguntas? Sí, señor presidente. Señor Corellano. Sí. Sí. ¿Recuerda qué modelo era el C5? Si mal no recuerdo, entre 2005 y 2006. Ya un vehículo que tenía muchos kilómetros, mucho uso. ¿O no? Según el uso que uno le dé. Pero 16 años es mucho tiempo, 15 años es mucho tiempo para un mecánico. ¿Para un qué? Para un mecánico que haga una evaluación sobre un vehículo. 15 años de uso. Sí. ¿Qué? Hay bastante. ¿Usted ha reparado tren delanteros de autos del mismo modelo o de modelo más avanzado? De modelo del mismo modelo, más viejo y más nuevo también. Más nuevo también. Ese según el uso que uno le dé al auto. Ya tengo más preguntas. Bien. ¿Las otras defensas? Bien. Está desocupado, señor Corellano. Gracias por venir. Gracias. El testigo, Antonio Ibelli. El testigo, Antonio Ibelli. Bueno, ahí está bien, señor. Antonio Ibelli. Usted ha sido llamado a prestar declaración testimonial en el marco de la causa Erlen, Luis Sebastián y otros. Como testigo le hago saber que usted tiene que conducirse, que declarar con la verdad de todo lo que se le pregunte en esta audiencia, es decir, no omitir, no mentir. Y que también el Código Penal establece penas hasta de prisión efectiva para quienes se conducen con falsedad, para quienes mienten o oculten información. Echa tu advertencia. Le pregunto si juro o promete decir la verdad de todo lo que se ha consultado. Toma asiento. Acérquese al micrófono y hable lo más genial que pueda, así queda registrado lo que dice. Si quiere, mientras habla puede bajar. Perfecto. Bien, como quiera. Doctor, su testigo. Buenas tardes, Ibelli. Buenas tardes. Le pregunto primero que nada si usted conoce a alguno de los imputados, que son Luis Sebastián Herlin, Andrea Amaro, Rosendo Larroza, Raúl Grantón, Juan Carlos Castro o Mario González. Y si tiene con alguno de ellos algún tipo de parentesco, amistad, relación. Conozco a Herlin y la señora que era su pareja en ese momento. ¿Está aquí presente? Sí, sí, una de las imputadas. ¿Qué apellido sabe? No me acuerdo del apellido. ¿Pero era la pareja? La pareja que era de Herlin, decíamos. Bien. ¿A la víctima de esta causa que era Pascual Violas de Villaliza usted lo conoció? No. No, bien. ¿Usted tiene algún resultado, algún interés en el resultado de este juicio, en cómo termine? No, que sea la justicia nada más. Nada más que eso. Muy bien. ¿Usted dónde vive, Ibeli? Ruta 26 y Sarmiento. ¿Vive solo? ¿Vive solo? No, con mi familia. ¿Cómo se compone su familia? Mi familia se compone mi mujer, mis tres hijos, cuatro, uno mayor de otro matrimonio, también trabaja conmigo y está con nosotros. Bien. ¿Y en qué trabaja o a qué se dedica usted? Tengo agencia de autos. ¿Una agencia de autos en ese mismo lugar? En ese mismo lugar. ¿Me dijo cómo es la dirección? Ruta 26 y Sarmiento. Muy bien. Usted dijo que lo conocía a Herlen y a su pareja. Sí. ¿A raíz de qué viene ese conocimiento? Lo conozco porque le he vendido en dos o tres ocasiones autos. Hemos cambiado autos así. Cliente, digamos. Cliente. ¿Recuerda qué autos le vendió? ¿Y más o menos en qué épocas? Y creo que el primer auto que hemos hecho un cambio, me entregó una camioneta y le vendí un Audi, creo, no recuerdo bien, ya fueron muchos años. El último que le vendí fue el C5, un Citroën C5. Bien. ¿Y eso se acuerda más o menos en qué época se lo vendió? Cálculo dos años. ¿Desde ahora? Exactamente. Usted, de este hecho que se está investigando, que se está juzgando acá, que es el homicidio de Violas, ¿se había enterado por las noticias? ¿Supo que hubo algún hecho de estas características en Villa Liza por esos días? Sí, fue de público conocimiento, por supuesto. ¿Se acuerda más o menos en qué época fue? Creo en mayo del 2020, una cosa así. Lo que pasa es que con todo este encierro que tuvimos, la verdad que hemos perdido bastante la noción de cuánto tiempo pasó. Muy bien. ¿Y recuerda para esa fecha, para esa época, alguna situación que haya usted tenido con Herlin en razón de este vehículo que usted hizo mención? No, ya le digo, le he vendido varios autos. En esa época que mencionamos acá, Herlin, no me acuerdo si fue un miércoles, jueves, no tengo con claridad qué día. Fue a cambiarme el auto porque me había quedado debiendo unos pesos y quería cubrir esa deuda. Entonces, lo revisamos el auto, vi que tenía el tren delantero en malas condiciones y el parabriso medio roto. Entonces, le pedí que me arreglara esas cosas y que después sí se lo recibía sin ningún problema. ¿Eso, usted dijo, fue un miércoles? Yo creo que fue un miércoles, sí, no recuerdo. Miércoles, jueves, no me acuerdo bien. Fecha exacta, digamos. Usted dijo que había escuchado acerca de este hecho que había habido en Villaliza. Exactamente. ¿Cuántos días habían pasado de eso? Yo creo que fue jueves o viernes que escuché el tema de Villaliza. Entonces, ¿él fue a querer venderle el auto? No, a cambiarlo, más que nada porque quería cubrirme una deuda que había tenido y quería saldar esa deuda y comprar un auto más chico, de menor valor, digamos. Muy bien. ¿Y cómo lo vio a él? No, como siempre, bien. O sea, no. Como siempre. Ha ido como ha ido otras veces. En ocasiones ha ido con su hijo, que le ayudaba a elegir el auto y eso, pero ha ido con su pareja también. ¿No le dijo que tenía alguna urgencia por cambiar el auto o por venderlo? No, 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 no. Simplemente, o sea, a mí me explicó que quería cubrirme esa deuda que había quedado y que quería permutar por un auto más chico o algo más. Pero ya le digo, en las condiciones que estaba el auto no se lo podía recibir porque yo en ese momento tenía el taller tapado de trabajo. Entonces, incluso le sugerí un taller que, de un muchacho que siempre me hace trabajo cuando nosotros tenemos mucho, le sugerí que se lo llevara él. ¿Usted dijo que ese mismo auto se lo había vendido usted a Herline? Sí, sí. ¿Un tiempo antes? Sí, sí. ¿Y cuando usted se lo vendió, en qué estado estaba ese auto? No, bien. ¿Estaba bien? Bien, bien, bien. Un auto que tenía sus kilómetros, pero estaba bien mantenido. ¿Qué características tiene un vehículo como ese? Y un auto, un Citroën C5, un auto de alta gama, un auto que tiene un auto grande, digamos, de la característica de un auto grande y de alta gama. ¿Usted hace cuánto tiempo que vende autos? Y 30 años. ¿Ha vendido muchos C5? Y sí, unos cuantos. No sabría precisarles cuántos, pero he vendido varios. Hace poco vendí uno también, el mismo auto acá en San José. ¿Pero es un auto que se consigue en el mercado, que es común? No, no es común, pero es un auto dentro de los alta gama. Autos que compiten con el Peugeot 407 o esos, autos grandes, digamos, confortables. Bueno, en definitiva usted dijo que él fue con... Usted lo probó al vehículo. Claro, claro. ¿Notó que tenía algún desperfecto? Sí, le noté que tenía el tren delantero, que hacía ruido, tenía el parabrisas partido, y bueno, detalles, digamos, del uso, ¿no? ¿Usted recuerda que usted prestó una declaración testimonial en la Fiscalía? Sí. Sí. ¿Se acuerda más o menos en qué fecha fue? Yo creo que fue cerca de la fecha que estábamos hablando, más o menos. No recuerdo bien con esa actitud, pues ya le digo, sí, un año y algo ya, ¿no? Bien. Bueno, usted en esos días había escuchado algún comentario en relación al hecho que se investiga aquí. Sí, como le dije, era de público, digamos, público en el sentido de... Yo creo que le mencioné a usted que en un... Yo no recuerdo hoy si fue una casa de repuesto o... Porque siempre ando comprando repuesto acá en Colón. Escuché, deducí que era policía el muchacho porque dijo, ya los tenemos todos presos, le comentó a otro que estaba ahí. Escuché la conversación. No, no, pero anterior a eso, anterior a que él le llevara a que se realizara las detenciones, ¿usted había escuchado algún comentario? No, 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 no. No, no, ya le digo, yo el comentario que escuché no me acuerdo si fue jueves o viernes. No le puedo decir con precisión qué fecha o qué día, porque cosas que pasaron hace un año y medio ya la verdad que ni... Su señoría, si usted me permite, yo voy a pedirle, para refrescarle la memoria al testigo, si puede leer, algunas partes de su declaración, que prestó como declaración testimonial. Concretamente... No lo lea usted, si le va a refrescar la memoria, márquele que le... Sí, sí, le voy a marcar, son tres puntos en realidad los que le voy a marcar. Ya le hizo las preguntas y no contestó lo que dijo ahí. Sí. En los tres casos. ¿Quieren controlar ustedes? Ah, bien. Sí, sí, ya enseguida estoy revisando porque lo partí. Si no, si quedó muy atrás, pregúntele concretamente ahora los puntos, lo controlan y le... Sí, sí. Bueno, vamos allá. Sí, 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 sí ¿Quién me lo había pedido? ¿Si puede leer la fecha? No tengo, si usted me lo lee, si me lo lee usted, me hace el favor, no tengo. Si no puede leer, no puede leer. A ver, bueno, voy a tratar. No lo tienen. ¿La fecha quiere que lea? Sí, sí. ¿En qué fecha usted declaró? Dos días del mes de junio, dice aquí. Muy bien. ¿Puede leer lo que dice aquí? Sí, es verdad, sí. La parte que está subrayada. Sí, sí. Pregúntele, doctor. Sí, sí. Ahora pregúntele. Sí, tal vez detalles que... Sí, sí, yo le había preguntado... Se imagina que pasó un año y medio, no me acuerdo bien, bien lo que... Bien. Yo le había preguntado concretamente si Gerlen le había referido a alguna urgencia en vender el auto. Sí, la pregunta es esa. Gerlen le dijo que tenía alguna urgencia en vender el auto. ¿Le reales yo? ¿Le refrescaron la memoria? Conteste. No, no es que urgencia, me dijo que había tenido una discusión con la mujer y que por eso quería cambiar el auto por uno más chico. Esa era la urgencia, dije yo, urgencia en el sentido de que había discutido con la mujer. Si es eso a lo que usted se refiere. Le voy a exhibir otra parte que yo he marcado también, a ver si usted lo puede leer aquí, porque eso es lo que usted declaró. Sí, está bien. Le vuelvo a... Yo le pregunté cómo lo había visto usted a Gerlen. Sí. ¿Cómo lo había visto? No, en el sentido de... A ver, doctor. Una persona que viene de pelearse con su esposa. Rápido, como vino. Bueno, yo la verdad, la sospecha mía era de que había tenido algún siniestro con el auto, como estaba el parabrisa roto, que se podía haber tenido algún choque, algo. Entonces dije, bueno, arreglame el parabrisa, arreglame el tren entero. Eso me da tiempo a mí para saber si hay alguna aseguradora que me demande por algún choque o algo por el estilo. En ese sentido. Ahí le hicieron... Eso se llama, para el que el jurado entiende de más, se llama un método para refrescar memoria. Cuando el testigo no recuerda algo de lo que declaró, se le hace leer lo que declaró y se le vuelve a preguntar. Está, está, perfecto. Entonces usted tiene, entendiendo que está declarando bajo juramento, tiene que responder lo que se le pregunta. Perfecto, doctor. Lo que pasa es que no puedo, no puedo, no puedo tener la declaración de hace un año y medio. Por eso se le respetaron. Ahora que la tienen fresca, respondo. Claro. Pero si quiere leerla en voz alta, yo no tengo problema si están todos de acuerdo, porque no sabemos de qué se trata hasta ahora. O sea, la leyó él, la leyó usted, pero el jurado no lo sabe y está bueno que accedan a la información. Si les parece, el párrafo, si están de acuerdo, o sea que el señor no tiene anteojo, léala usted en voz alta, si quiere. Léala en voz alta, entonces el jurado toma conocimiento de lo que declaró antes y ve lo que declaró ahora y después valorá. Si usted lo dice, señor fiscal, ¿qué se la lea yo? La leo, si quiere. Que la lea... Yo la verdad que lo vi raro a Herling, lo vi raro a Herling. Le puse esa excusa del tren delantero para no comprárselo. Lo vi muy apurado para vender el auto, no le creí lo de que se había peleado con la mujer. Yo de hecho pensé que lo del parabrisa podía ser porque hubiera atropellado a alguien y que me quería meter el auto. Bien. Se lo hice leer porque entre el señor que no responde y que no tiene los anteojos y que no ha... Para que el jurado evalúe la declaración anterior, la que hizo hoy y después saque las conclusiones que le quiera. Sí, le pregunto... Porque no recuerdo si la contestó con exactitud. ¿Cuándo fue que le llevó el auto Herling? Ya le pregunto. Concrete más la pregunta porque es cierto... ¿En qué fecha? ¿En qué día? ¿Qué día de la semana? Como le dije antes, doctor, miércoles o jueves no recuerdo. Está contestado. No recuerdo. La verdad no recuerdo. Bien, exactitud. Si usted me pide fecha y hora... ¿Le puedo refrescar la memoria? Porque es relevante el dato y tengo otra cuestión para refrescarla. También. ¿El día concreto quiere hacer... El día concreto, sí. ¿Él lo dijo ahí en esa declaración? Lo dijo concretamente y el horario. Dígaselo para refrescar la memoria ya que no puede leer. Usted dijo ese martes al mediodía. Me llevó el auto y volvió con otra persona que andaba en moto en una onda blanca. Puede ser, doctor, puede ser. Martes al mediodía. Me vuelvo a repetir. Si usted me pregunta qué hice hace un año y medio, no me acuerdo. Ese martes al mediodía. ¿Cuál es la pregunta? No, no, quería corroborar que era esa fecha porque había... Pero me dijo que iba a continuar. ¿Cuál es la otra pregunta? La pregunta es que yo le pregunté sobre si había escuchado comentarios en relación a este hecho y cuándo los había escuchado. Te vuelvo a repetir. Después que fue público conocimiento porque donde iba se hablaba de ese tema. Pero después de que fue público conocimiento, ¿el hecho? Exactamente. ¿Y qué es lo que usted escuchó? No, escuché que decían que había... Ya le digo, el primero que escuché, un policía en una casa de repuesto que explicaba que habían detenido a seis personas. Bueno, ahí incluso conocí el nombre del chino grandón que dijo él, el policía, que fue el que entregó el trabajo. Explicó así, a modo de comentario de pueblo, digamos. Yo escuché nada más. No opiné sobre el asunto ni nada por el estilo. Yo escuché ese comentario. Yo le pregunto, Iberi, ¿usted ha recibido alguna presión antes de prestar declaración? No, ninguna. ¿No? No. Y por más que me la hubiera hecho, no hubiera influido en nada. Lo hubiera denunciado. Porque usted declaró otra cosa. A ver. ¿En punto qué, doctor? En cuanto a que esos comentarios los escuchó después del homicidio, ese mismo jueves. El homicidio fue un lunes. Y usted dijo que el martes le había llevado el vehículo Herlen, que el jueves ya había comentario de que había estado en el homicidio. Y bueno, como le dije antes, doctor. El chino grandón había entregado el dato, perdón, y los allanamientos de las detenciones fueron tres o cuatro días después. Bueno, como le vuelvo a repetir, doctor. Escuchó un policía. No sé bien si era jueves o viernes. No le puedo decir con exactitud. Este muchacho incluso no estaba de policía. Estaba de civil, pero como dijo, ya los metimos presos. Le duje que eran policías. Dije el comentario que escuché, nada más. No es que le esté faltando a la verdad. Es lo que... Nada más que... Si usted quería que yo venga a decir lo que usted escribió todo ahí, con detalles de letra... Yo le voy a... O sea, no puedo recordar un año y medio, doctor. Yo le voy a exhibir en todo caso si está en su firma. En todo caso, para que usted la vea. Sí, está perfecto. Está perfecto. Yo no estoy negando la declaración, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que usted me... Ya lo explicó Ibeli. Está bien. ¿Alguna otra pregunta, doctor? No, su señoría. Voy a evaluar el... Pedir una... Pedir un fácil testimonio del testigo. Bien. Se tiene presente. ¿La defensa? Sí, señor juez. Muchas gracias. Señor Ibeli. Sí. ¿Desde cuándo usa lentes para leer? Hace rato. ¿Cuántos, si puede precisar? Y tengo 64, creo que de los 50. Perfecto. ¿Usted ese día que declaró a la fiscalía, ¿llevó los lentes o no? ¿No recuerda? No. ¿No llevó? No. Perfecto. Escúcheme, usted al momento que va el señor Erlen a tratar de saldar la deuda entregándole el auto y adquirir algo de menor valor. Señor, usted en ese momento tenía unidades de mayor valor que el C5? Sí. No tengo más preguntas, señor presidente. Bien. ¿El resto de la defensa? Bien. Está desocupado. Gracias. Bien. Hemos agotado la ronda de testigos previstas para el día de la fecha. Resta por incorporar en atención a las testimoniales que se fueron sucediendo y las pruebas materiales y documentales que se fueron incorporando por el tema de la pandemia, la distancia y todo. Dejamos para este acto incorporar todo si quieren controlar y ya lo incorporamos. Y como segunda cuestión, el día lunes vamos a continuar con ustedes, con todos, pero les aclaro a ustedes, y por razones de organización de este salón que se va a usar el fin de semana, se va a desmantelar el tema de sonido y demás y hay que volver a armarlo. Así que el lunes vamos a empezar un poco más tarde. Vamos a empezar 9.30 porque necesitan los técnicos no solamente armar, sino probar todo y va a estar todo el fin de semana ocupado aquí, mañana y pasado. Así que a las 9.30 la idea es que sean puntuales y vamos a, si están las condiciones enseguida empezaremos y si no unos minutos más tarde, pero la idea es que empecemos a ese horario. También van a ser trasladados los acusados y la acusada, los abogados tienen que estar a la misma hora, 9.30 el día lunes y tenemos 9 testigos previstos para el día lunes, así que va a ser una jornada como esta, bastante extensa. Les hago saber y les recuerdo la advertencia que les hice al inicio, cuando les di las instrucciones, no deben comentar con nadie lo que han visto acá, no hablen entre ustedes, no publiquen, no conversen a través de redes sociales, no reciban conversaciones de periodistas ni de gente que pueda pedirles comentarios sobre el caso y también cualquier injerencia, cualquier influencia, cualquier mensaje que les llegue de los abogados, de los acusados, de la acusada, háganlo saber porque para ustedes puede ser causal de mala inconducta, pero para nosotros puede constituir un delito y eso tenemos que investigarlo. Les hago saber también que las mismas penalidades que les dije al principio, las multas y la eventual comisión de un delito están presentes, así que conservemos este tránsito del juicio hasta su finalización y el juramento que han prestado al inicio se los recuerdo nuevamente. Muchas gracias por venir en el día de la fecha, los esperamos el día lunes. Concluimos entonces la sesión.